Muy, pañales, acá en el bajo Un verso que cada uno comparte Un verso que cada uno No le vengo a presumir Ni tampoco a exagerar Ni corrido despierto Sobre la pura verdad Sobre un gallo mexicano Que no se sabe nadar Trabajo de sol a sol Alejando mis asuntos El éxito en los vivientes Son para los hombres astutos Con el dinero y los hipnotas Nunca pueden andar conmigo Yo no me siento bien Pero tampoco es de ser Mujeres me persiguen Y yo me dejo creer Gracias a Dios soy soltero La cazada de espíritu creer No soy poderita, muero Tengo varios enemigos Vivos pero sentidosos Quieren acabar contigo Aquí está su pelo padre Pa' darle su merecido Yo tengo muchos amigos Yo necesito A mí me cuido el gobierno Y yo quiero en las autoras Yo no me cuido el corazón Yo no me cuido el gobierno Si es una hermosura Yo no me siento la cara Pero tampoco puede ser La mujer es me persigui Y yo me dejo creer Gracias al gozo y soltero La cazada de espíritu creer No es cierto, es pura guasa